Por amor Por amor, no hagas el intento Decir adiós sería un sufrimiento Por nuestro amor, espérame un momento Si es así, libérame el tormento Amor, amor, la duda va creciendo Por nuestro amor, no quiero morir lento Si tú no estás, no sé qué estoy haciendo Para olvidar, tendría que estar muerto Por nuestro amor, que está en el cielo Por nuestro amor, que vivimos hace tiempo Por esas cosas, que estoy viviendo Por nuestro amor Por amor, la duda va creciendo Por nuestro amor, no quiero morir lento Si tú no estás, no sé qué estoy haciendo Por olvidar, tendría que estar muerto Por nuestro amor, que está en el cielo Por nuestro amor, que vivimos hace tiempo Por esas cosas, que estoy viviendo Por nuestro amor Por esas cosas, que estoy viviendo Por nuestro amor, que vivimos hace tiempo Gracias por ver el video.